No tengo más remedio que ponerle una multa. No tengo más remedio. Le juro, señor guardia, que en 30 años que llevo de conductor de autobuses en Londres, es la primera vez que atropello a una vieja. Rozada muchas, pero atropellada la primera. ¿Cómo se puede ir a 120 llevando un autobús de viajeros en Londres por la derecha? Y es cierto, es cierto, es cierto. Pero es que nunca me acuerdo que estoy en el Reino Unido, que vamos siempre por la izquierda. Como yo soy durense, hoy voy siempre por la derecha, ¿no, hombre? A mí me parece que, bueno, me parece que le ha pegado usted un pelín a la cosa de él. ¿Qué dice? Écheme el aliento a ver. A vino. Y además un vino, a vino tinto. Es que vengo de ver Asunción. Y ya sabe que el vino que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. O sea que el vino que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Pues tiene una cara Asunción vendiendo vino. Bueno, pues le voy a hacer la prueba del alcohol. No tengo más remedio, claro. Aquí tengo el gaitómetro. ¿El qué? Gaitómetro. Para hacerle la prueba del alcohol. La prueba del alcohol está marcada en esto, que se ve aquí claramente. Tiene, por ejemplo, aquí, piripín. Piripi, piripón. Ya, ya, ya es más. Aquí ya, ciego, ciego de vino. Aquí, tuerto de vino. No llega a ser. Y esto tiene toda, toda la, toda la gama. Y luego aquí tenemos la garrapata esta, que es lo que cuelga, que es el fuelle. Y hay que darle aire, claro, para ver la distancia en la que va la cosa del alcohol. Póngase esto debajo del brazo. ¿Esto es la garrapata? La garrapata debajo del brazo. Póngase. ¿Y esto qué? Ahora, ahora diga usted, como que no le importa nada, diga usted. La vida no le importa nada. ¿Cómo que no me importa? No. Que para que se infle esto, tiene usted que decir, ¿a mí qué? ¿A mí qué? Pues le digo yo, ¿a mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? A mí qué. Un momento. Ahora, ¿dónde está la cosa de aquí? Esto de aquí. Ahora viene ya la prueba del alcohol, que aquí va directamente ahí, por la parte de fuera. Sople usted para ver el alcoholímetro que tiene usted. ¡No puedo! ¿Pero qué le pasa ahora? ¿Por qué llora? ¡Qué me trajo rica! ¡No puedo! Recuerda los pasos, los horreos, las vieras, los perdebes y el perlugir. Pero es usted, pero es usted completamente tonto y perdóneme, pero esto es una gaita escocesa, no tiene nada que ver con Galicia. Escocia. Está Escocia. O sea, nada. Me parece que usted es un gaita. Muy bueno, muy gracioso. Gracioso, señor. Oye, ¿qué digo yo? ¿Por qué va la mitad de escocesis y la mitad de guardia? Recuerdo a mis padres. Mi padre era guardia y mi otro padre era escocesis. Pero usted tiene dos padres. Sí, señor. Mi madre se casó dos veces, ¿sabes? Mi madre iba a la matrazia cuando iba a la gallina. Como no había abrido a la gallina, al apretar mucho el bocadillo se sale la morcilla de burla. Cae para la parte de abajo, como luego lo había aplicado el rebote, si la gallina va de fiesta, se tiene que peinar con raya en medio. ¿Está listo? Luego viene mi abuelo Samuel, picotea un poco las obras que hay y para decirlo a esto, el salmorejo es el que se tomó el bote. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Me parece que es burracho usted. Muy burracho voy a ser yo. Yo voy a hacer ya usted la prueba del gaitómetro, sí, hombre. Venga, coja la garrapata. Métesela ahí de brazo. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A él qué? ¿A él qué? ¿A él qué? Ahí. Y ahora chupe, chupe de aquí. ¿Lo he hecho para aquí yo? ¿Está lleno de baba suya, tío guarro? ¿Lo he hecho para aquí? ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Gracias.